Hola gente de youtube aquí estamos un nuevo vídeo aquí en clases royal minecraft es muy similar es una copia este va a ser la primera parte porque hay otro juego que se llama tribal manía que es lo mismo este es mi más bien vamos por una batalla recién acabé de ganar el entrenamiento bueno aquí te busco batalla vamos a ver si ganamos 1908 este es como la mosquetera este es como si fuera el gigante y este rol no sé yo lo asimilo como lanzar rocas miren ahí están los ladris pero en minecraft este es como las marqueras como en clases reales muy similar similar y este que como podemos asimilar no sé como pero el caballero supongo y esto no tengo ni idea de estas partes no tengo ni idea miren vamos a hacer un combo este es el caballero en este clases royal mine un carácter que pero cuando bien como esta parte se los come what aquí que es el con uno hubo de fuego que queda no me voy a tocar las otras esta está chayé toda esta cosa a mí yo prefiero este que tribal manía tribal manía son las cartas media media rara No, ahí me equivoco Vamos, aquí hay que defender Como los dios No hemos tocado la torre Está defendiendo excelente Dos partidas Vamos a jugar Vamos caballero Príncipe, no Este es el príncipe No tenemos a Tropa Defendamos Vamos, llegó Buenísimo Llegó, llegó Bueno Primera vez que llega una tropa En esta A ver cuánto Así es como defendemos Con los arqueos también Y el lanzar El lanzar Yo le quisiera lanzarlo Que no sé cómo usted Lo vayan a decir Príncipe, apura Aquí tiramos Esto también Llega, llega, llega Vamos Ganamos En la muerte súbita Bueno El juego me está gustando Una más Una más Como le dije Esta va a ser la primera parte Esta parte la voy a cortar Un fail Un fail grande Le iba a dar Batalla Y pum Punte Para puntuar Y ponerle las estrellas Bueno Como aquí no he mandado saludos Le mando un saludo A mi amigo que siempre me está apoyando MatiGamer99 A THPilu Aquí más Será A DART Player Sebastián Añasco Piero Pazmiño Cristian Guerrero Adly Gamer 88 Y hasta WPino95 Y esos son los saludos Que me han dicho hasta ahora Como he estado inactivo Por un buen tiempo Por eso Se han olvidado de mi Oye Esa es la mosquetera Si Esa es la mosquetera Claro Vamos aquí Defiende Mi juego Me toca la torre Si o si Vamos 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 Dios No puede ser Le vamos a tocar la torre No se que me va a tirar Me va a hacer mucho daño Pero mira Está rey Dejetado Esa carta Bueno Vamos perdiendo No estoy acostumbrado Hasta Cuanto califico Este juego Del 1 al 10 No se Sinceramente Un Un 5 Porque El Clash Royale Claro Es super mejor Vamos a ver Que podemos hacer Con este combo Medio raro Llega 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 Llego Llego Le tomamos la torre Buenísimo A ver Espero Espero que les esté gustando El video Denle like Ustedes ahí Y llegamos A los 10 likes Subo la segunda parte Del otro Rival manía De esa parte Pero Pero Los 15 Los 15 likes Es para que Me apoyen Ya No 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 la tenemos ganada No la tenemos ganada Si si la tenemos ganada Bien Si no paraba A ese príncipe Perdíamos A ese Príncipe Epixeleado Bueno Voy a usar una más Porque queda muy pequeño Bueno Ah esto Igualito que la Royal Por eso Vamos a construir Un cofre de Corona Si Hacemos otra Corona Bueno Craft Royal En vez de By Tarifa By Tarifa Ponte que es el verdadero Me cago What the fuck Dios El mago O la bruja La bruja Es la bruja Es la bruja Pero en Craft Royal Craft Royal Como defiendo Esto Yo Como que Defienda Que defienda Esto Esos Larries Están Muy Chetados Que quiere Quedar Bueno Hasta aquí Quedo Una más Debo Cerrar Consiguiendo El broche De oro Consiguiendo El cofre De Coronas Jardín Real Para mi Esto es Arena 1 No se Hasta acá Arena Alga Yo Mira aquí Hay un Ballestero El dragón Supongo A ver Pongamos aquí Atrás Y este Lo empuja Como clase Royal Que lo empuja O Es Si Jajaja 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 Uff 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 Nos llevamos La torre Si Nos la llevamos A ver Ponemos a este bicho Aquí Y defendamos Con el gigante Que gigante Que habla Estos tipos Tienen La 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 bruja Que Es Como un mago Parece ese mago Del pixel Gon No se Si se acuerdan Los viejos Tiempos Del pixel Gon Que quieres Que Bueno Ya tenemos Para el cofre Ese Defendamos Aquí Es lo que nos queda Defender Esta torre Que la tenemos Más tocada Que Peter Languila A ver Nos baja La torre Ese gigante Pero No Dice Que Príncipe Oscuro Ok No me das Que es L Bien Hay que ganar La partida Aunque No le veo Mucho Futuro A esta partida Porque No se Si pierda Nos cargamos Lo mas interesante Que nos cargamos Al bicho Eso No me he fijado Si hay No me he fijado Si hay Tiempo Doble Uh Me llevo La torre What Ah claro La tiene nivel 1 Ah si Por 2 Si ha dado Por 2 A ver No no Estoy ya Ah si Vamos de 1 No me importa De 1 De 1 De 1 Mariluna A ver Un poco de lag Eso Pues comenzar el juego Pues el juego Está bien Pum Hemos ganado Bueno Muy Me gustó el juego Si Aceptable Pasable Pero Es la mismísima Copia de Clash Royale Como el Río del Manía Los anuncios Ya podemos abrir El cofre Este 29 de oro Lo vemos Hoy lo podemos ahorrar Que este parece Los esbietros Bueno Espero que les haya gustado El video Denle like Suscríbanse Espero que les haya gustado El video Denle like Y nos vemos En la próxima Adiós 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 Adiós